Y en esta próxima parte vamos a aliviar un poco para cerrar la semana y es un placer decir que está con nosotros en el estudio para el último programa de nuestra primera quincena, quien hace casi dos años juró como alcalde de la llamada Ciudad Bonita de Miami-Dade, es conservador, es abogado, especialista en derecho bancario, graduado en la Escuela de Leyes de Harvard, es el señor Raúl Valdés Faulí, alcalde de Coral Gables y aspirante ahora a la reelección de Coral Gables en unas elecciones que son el próximo 9 de abril. El próximo martes son las reelecciones y como comprenderás estoy montado en un patín haciendo todo lo posible para salir reelecto que creo que tengo muy buena oportunidad. Es un placer que esté acá con nosotros, alcalde. Muchas gracias, Mariana. Y creo que no cabe duda, no le debe caber duda al electorado de la ciudad de Coral Gables el conocimiento profundo que usted tiene de la ciudad. ¿Usted ha reincidido ya desde el año 2017 como alcalde? Yo fui alcalde, fui concejal del 85 al 89, fui alcalde del 93 al 2001, cuatro periodos de dos años cada uno que son muy cortos. Y entonces regresé en el 2017, 16 años después de haber salido y ahora voy para la reelección después de dos años, yo creo que muy exitoso. Es corto un mandato, aunque sea un mandato local, es difícil implementar planes de envergadura, transformaciones profundas en una ciudad en un periodo tan corto, ¿no? Es cortísimo y es muy difícil hacer cosas a largo plazo, entre la planificación, la finanza, los permisos, el tema ambiental y todo eso, todo demora tres, cuatro años en sacarlo adelante y es muy difícil. Además, que siempre tienes que estar preocupado con el tema de la reelección. Claro, el trabajo político para garantizar, ¿no? Para garantizar que a los dos años, que es un plazo bastante corto, entonces se pueda reelegir para llevar a cabo esos planes que llevan simultáneo, ¿no? Pero hemos hecho mucho, hemos hecho mucho en el tema de seguridad, tenemos la ciudad rodeada de cámaras que leen las placas, las chapas, que se hacen, de los carros. La mayor parte de la gente que roba, roban en carros robados y nosotros detectamos cuando un carro robado entra en la ciudad. O sea, tenemos en seguridad, tenemos también Neighborhood Safety Officers, que se llama, que son ex-policías o semi-policías en carritos de golf que conocen los barrios. Señora Pérez, su garaje está abierto. Señora Martínez, tiene una computadora en el asiento delante de su coche. Quítela o lo que fuera. Estamos haciendo mucho en temas de seguridad y el crimen está en lo más bajo que ha sido en los últimos 20 años. Y creo que se siente, es de estas fronteras que uno cruza y entonces tiene como la sensación, además de que toda la infraestructura y todo el ambiente de Coral Gables ya genera de por sí una sensación de agrado, la sensación de seguridad definitivamente está presente. Y es difícil porque estamos en el centro de Miami-Dade. Si son tránsito para ir... 800 mil carros al día pasan por Coral Gables, 400 mil en US 1, en la 1. Pero es dificilísimo porque estamos en el mero, mero, mero centro. Y yo estoy tratando de mantener nuestra cordura, tratando de que los carros se mantengan en las avenidas principales, US 1, Bird, la calle 8, Coral Way, y que no entren en los barrios residenciales. Hemos bajado los límites de velocidad, hemos puesto policías acostados, que se dicen, para bajar los límites, para bajar la velocidad. Y también que la gente no tenga... ¿Cómo se dice acá policía acostado, discúlpeme? ¿Eh? ¿Cómo se dice acá policía acostado? No tengo la menor idea, pero es Traffic Coming. Pero en, digamos, en el largot, en español... Plataforma, la verdad que no sé cómo se dice. Reductor de velocidad. Reductor de velocidad. Ok. Sí, para que la gente no tenga el deseo de cortar por Coral Gables para apresurarse. O sea que es difícil el tema del tráfico porque estamos en el mero centro del condado. Además, es una ciudad que por excelencia, por su infraestructura y por su oferta gastronómica, cultural, es idealmente peatonal. Sin embargo, no termina de ser así. ¿Qué esfuerzo se puede hacer para que siga siendo un modelo y se siga potenciando esa capacidad de hacer caminable a Coral Gables? Yo quiero promover nuestro downtown, nuestro centro, para que la gente camine, para que la gente vayan a Miracle Mile, para que vayan a Giralda. Bajo mi pedido, terminamos al fin Giralda y Miracle Mile en restaurarlos, en hacerlos. Y estamos haciendo cosas. No sé si te acuerdas o visitaste alguna vez los paraguas en la calle Giralda. No, no, además que la Giralda, esas actividades que hacen, creo que es un viernes mensual. Un viernes mensual es una maravilla. Y también los cruces peatonales, hemos puesto obras de Carlos Cruz Diez, el artista, el maestro venezolano, que las vamos a hacer permanentes. Mira, ahí tienes una. Las vamos a hacer permanentes para que la gente disfrute y tengan arte en nuestra ciudad y vivan, vengan. Lo que tú dices, ciudad peatonal. La verdad es que estamos muy entusiasmados, muy, muy entusiasmados. Y le debo decir, como venezolana, que tener un espacio donde se puedan hacer actividades al aire libre, donde sea la ciudad la que le ofrezca al ciudadano la oportunidad de poder disfrutar sin necesidad de meterse en un centro comercial, es una gran cosa que además le eleva la calidad de vida a cualquiera. Le eleva la calidad de vida. Hicimos un centro comercial durante mi periodo anterior de alcalde, Merrick Park, que eso era un parqueo de camiones de basura. Esa belleza. Eso era un parqueo de camiones de basura e hicimos Merrick Park, que no quisimos hacer un centro comercial cerrado. Y entonces tenemos fuentes, tenemos parques, tenemos restaurantes con mesas afuera. Yo estoy muy entusiasmado con el presente de Coral Gables y yo he tenido mucho que ver en eso. Y también el futuro de nuestra ciudad. Hablemos del futuro en la próxima parte, alcalde. Ok. Quédense con nosotros. Y ustedes también vamos a cerrar esta entrevista un poco con la proyección de este nuevo mandato del alcalde. Quédense que ya venimos con más de Código 58. Código 58.